cada 22 de abril se conmemora el día de la tierra por tal motivo presentamos los países con mayores emisiones de co2 en el mundo el co2 también llamado dióxido de carbono es la sustancia que más contribuye al efecto invernadero en consecuencia provoca el cambio climático en el planeta los datos de la comisión europea registran las emisiones de co2 de la generación eléctrica combustiones industriales edificios transporte minería agricultura entre otros en primer lugar está el gigante asiático china representa el 30.3 por ciento de emisiones de co2 a nivel mundial en segundo lugar está la economía más poderosa del mundo eeuu emite el 13.4 por ciento en tercer lugar está la india representa el 6.8 por ciento de emisiones en cuarto lugar está el país bicontinental rusia emite el 4.7 por ciento a nivel mundial el país del sol naciente japón ocupa el quinto lugar con el 3% de emisiones de co2 el sexto lugar es alemania representa el 1.85 por ciento el país teutón es el mayor emisor de co2 en la unión europea representando un total de 8.7 por ciento que incluye al reino unido en séptimo lugar lo ocupa irán con 1.8 por por ciento de emisiones el país de corea del sur ocupa el octavo lugar con una emisión del 1.7 por ciento el noveno lugar se encuentra indonesia con una emisión de co2 del 1.65 por ciento el décimo lugar es arabia saudita este país representa el 1.62 por ciento de emisiones en el mundo entonces en qué lugar se encuentra méxico méxico está por debajo de canadá que representa el 1.54 por ciento a nivel mundial incluso está por debajo de sudáfrica con 1.3 por ciento de emisiones de co2 por lo cual nuestro país ocupa el décimo tercer lugar en emisiones a nivel mundial con 1.28 por ciento a pesar de que nuestra población es comparable con japón y superiores a canadá corea del sur o alemania nuestro país tiene una emisión de co2 que se considera estable en 2018 y 2019 méxico ocupó el décimo segundo lugar es cierto que en américa latina méxico es el mayor emisor de co2 en la región pero con una población de 126 millones 14 mil 24 habitantes de acuerdo con los últimos datos del inegi en 2020 ocupamos el segundo lugar más poblado de américa latina podemos analizar que de acuerdo a los macrodatos el co2 per cápita que es el monto de emisiones de dióxido de carbono total de un país entre el número de habitantes sería de 3.66 per cápita en méxico un dato que al comparar a otros países de la región con mucho menor población estamos por debajo de chile con 4.90 per cápita y argentina con 4.42 per cápita es decir que por persona contaminan más que méxico esto no quiere decir que podamos continuar contaminando el medio ambiente pero en relación con otros países méxico está haciendo el esfuerzo por no aumentar estas emisiones que hacen daño al planeta por tal motivo nuestro país tiene planes y programas entre públicos y privados para seguir mitigando el impacto ambiental mejorando las infraestructuras que ya existen en méxico y como mexicanos debemos hacer un mejor uso de los recursos naturales y no sobre explotarlos así mejorar nuestra calidad de vida llevando una economía más social y sustentable si quieres más información te invitamos a visitar nuestra página de internet te lo dejaremos en la descripción del vídeo